Goya lo contó en 1814 ¿Cómo? Que Goya en 1814 pidió perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas escenas ¿La qué, la qué, la qué? Las más notables y heroicas escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa ¿Contra el tirano? De Europa, el tirano de Francia Es decir que hay un momento donde sí se rebelaron, ¿viste? El 3 de mayo fue en realidad y lo pintó de acuerdo con los relatos que oyó Nada Goya es un tipo muy distraído para todos los días pintando ¿Qué se puede esperar de uno por así? En el cuadro los insurgentes españoles atacan a los mamelucos mercenarios egipcios que combaten al lado del ejército francés Mira cómo, igual que el fraco Sí Esta revuelta fue aplastada de forma sangrienta por el ejército de ocupación Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo fue? ¿Cuándo quería? ¿Qué no de más? El 3 fue El fusilamiento fue el 3 El 3 fue el fusilamiento Es decir, cuando se empezó la guerra de la independencia ¿Y por qué no de más festivo mañana? Para ir aleatorio Ah, o sea, que tú dices que hay que festejar el fusilamiento ¿Cómo? Que tú crees que hay que festejar el fusilamiento No, digo que se festeja el fusilamiento Bueno, no se puede discutir con ustedes Está bien, la idea es que no hay que festejar los fusilamientos Siempre se tiende a festejar, a poner la fiesta en un desastre ¿Cómo? El Día de la Mujer Es... Es dejan un desastre La muerte de no sé cuántas mujeres Y allí también, el Día del Trabajador Es los mártires de Chicago Claro Exacto Estados Unidos es un país grande Como el primero de mayo se festeja Los asesinatos que ellos cometieron en Chicago Entonces ellos no lo festejan el primero de mayo No Porque sería volver a dar una gran publicidad a Sacuendanzetti Y a dos anarquistas Qué cosa, ¿no? Qué cosa Bueno Aquí están, estos son los muchachos Sí, pero me olvidé que tenía que pintar el murado, ¿sabes? Bueno, mira Hacé una prueba, a ver Proba con esto Sí El pincel En la pared No donde está pintado Al lado donde está pintado A ver si con pincel va mejor Dice Melisabal Oscar Maestro, usted es como Gardel Cada día pinta mejor Dice Julio, porque él se ofrecía eso Lo llamábamos la vida de Gardel No Carlos Gardel es el que todavía está pintado mejor Siempre me gustó Cómo me gusta Gardel A mí cómo me gusta, ¿eh? No sé si escuché más tangos De Gardel Que De otros cantores Me parece que sí Cómo me gusta Me gusta Me gusta porque es un ejemplo de sustitución Es un ejemplo freudiano de sustitución Pasa, de un tono a otro sin ningún sufrir Dice Doris María Dice Doris María Su marca tan Me encanta verlo pintar Ay, mi amor Si vos supieras Ya la despacho Es que Cruz me esconde todo ¿Sabes por qué? Es que solo era probar Porque piensa que le gasto mucho dinero Es que es comprobar si pinta la pared ¿Cómo? ¿A qué tal? ¿Qué es con trabajo? No sé si se ha probado o ha pintado Con paciente y con salido No le falta segarse nada y así ¿Pinta bien la pared o no? Sí, hay que cubrirlo ¿Cómo? Que hay que cubrirlo porque tiene como porosidades Pero está... ¿Cómo? Que pinta bien ¿A dónde pinta? Perdón Nada, hay un bordecito azul y aparte... ¿Pero va bien el pincel? Sí, va bien Porque eso viste fue con espátula Pues sabés que terminamos este cuadro Y nos vamos a pintar el mural ¿Qué te parece? Perfecto ¿Qué te jest? ¿Qué te parece? ¿Qué traemiene? Para que viví así y viví tanto amor. Te goces con todo el cuerpo porque te hace una sensación corporal verte pintar. ¿Cómo? Que verte pintar es provocador. Te pone cachonda, te pone. Sí, sí. Eh, bien, a tu edad. Me pone, me pone. Te pone. Me hace sentir el cuerpo. Uy, 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 mamá mía. Uy, 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 uy. Me afecta todo el cuerpo. Está sonando el teléfono. Estefano, Estefano dice saludos desde el Perú, maestro. ¿El Alto Perú o el Bajo Perú? ¿A qué le llamaría el Alto Perú? Ya no me acuerdo de nada. Menos mal, gracias a Dios, que no me acuerdo de nada. Muy bien, Menaza, eh. ¿Cómo? Muy bien. El cuadro está genial. Eso es el fusilamiento, eh. ¿Qué? Es el fusilamiento. Fusilamiento es lo demás. Sí, el levantamiento. Levantamiento, bueno. Volver a la edad de piedra es dejar de desaprender de sumar, ¿no? Sí. Por ejemplo. ¿Cuál? Si no sabe sumar estás en la edad de piedra. Ajá. Decir, deme una banana y hace así. No, no. Jejejeje. No, no decían una. Si no estaban... Decían, deme tan tabanada. ¿Y por qué podían intercambiar dos vacas por siete ovejas? Porque tenían conceptos de... Imaginarios. Bueno. De equivalencia. De valor. De valor. De valor. De valor. De valor es el que tiene usted, para contestar. De equivalencia. No. Tenían un concepto imaginario de valor. Entonces se daban cuenta que dos vacas más grandes eran parecidos a siete ovejas. Es decir, que ya pensaban en la superficie. Entonces había que hacer engordar mucho los animales, ¿no? Para... Por eso yo estoy un mago rico. Un muchacho barrigón vale por tres mujeres. Sí, pero eso es a... En los primitivos. A ver. Nena. Sí. Se cae, se cae. A ver. Por ahí hace frío, por ahí me tiene que traer el culo, ¿eh? Sí. Está bien. Tenemos un pincel, ¿eh? Tenemos un pincel. Sí. Tienes que irán, ¿eh? Tenemos un pincel. Bueno, muy grande era uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Uy, 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 si le tocamos el carmín ahora no va. Bueno, a ver, a ver. Tres luces de papel grande, eh. Fíjate que está en la planta, eh. No puede retroceder. No hay otra paleta, no hay otra paleta. No se puede trabajar con una sola paleta. No es que perdemos tiempo esperando. La cámara se me duerme. ¿Cómo protegen luego la pintura con las inclemencias del tiempo? Esta pintura creemos que va a aguantar. Es acrílico. Podemos plástico también. No habrá que poner... Yo vamos a tirar un... Un spray de... Un barniz. Un barniz para que el agua resvale. Además, estamos protegidos porque está en la pared de la iglesia. Estaba haciendo una película del salvaje ese de... De Australia. Que le dicen, no, Dios es así, así. Si lo hubiese conocido, dice, ha sido amigo mío. Porque yo hago lo mismo. Cocodrilo Dandy. ¿Qué? Cocodrilo Dandy. Cocodrilo Dandy. ¿Qué? Cocodrilo Dandy. Es el monoblo terráqueo, disfrazado de mono. A ver... ¿Esta es otra? Esa es la misma La misma, ¿eh? No, 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 no Como ustedes ven es muy fácil, ¿no? Se va rodeando La figura principal Ahora todo el mundo a pintar las paredes de su casa Ahora todo el mundo pintando las paredes de su casa Ja, 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 traigan al cura y la bendicen Dice, me mandaba el Oscar Ah, por lo de la pared de la iglesia Traigan al cura y la bendicen Y Onka Shun Balan dice Fred Hisskot ¿Qué? Hisskot Fred Hisskot Alfred Hisskot Ah, ¿te compara con Alfred Hisskot? Más se quisieran los faraones haber tenido un pintor como yo Pintándole las tumbas Tenían arquitectos, no tenían mucho pintor ¿Qué? Hisskot Quiero probar ¿Qué? 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 ya pasa la brocha los otros más anchos los tengo que localizar hay otros más anchos pero no va a ser como vivir en una pintura de menor que va a ser como vivir en una pintura de venaza estar dentro de una pintura estela verón dice muy atenta aquí desde argentina en suspense como como por parte del espectador acerca de lo que va a salir no me puede traer colores fuertes colores negros colores azules rojo no me traería ningún rojo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ves que está como la barruga esto? La barruga, bueno. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Amélia, ¿cuándo te sale bien una foto de la pintura me la puedes mandar por WhatsApp? Amélia, ¿cuándo te sale? Amélia, ¿cuándo te sale? Amélia, ¿cuándo te sale? ¿Qué? Perdón. ¿Va? Ya puede funcionar solo. ¿Qué? Eso ya puede funcionar solo. ¿Qué? Eso es una pintura. Esto es una pintura, ¿no? Que no lo toques más que... Sí, sí, no, no, que va a seguir, por supuesto, pero... No, 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 no. Vámonos. Un poco duro. Aquí hay un montón de dientes, ¿no? Tres o algo Un papel Pero tío ¿Qué te dio a ti? No sé, pero... Es de la maquia Sí, eso es de la maquia Mira dónde cayó ¿No fue esta, no? Sí, qué bonita Precioso, qué dimensiones Dice Jacintia Las arañas peludas Cuando lo vea Olga Se va a re-enamorar ¿Qué? Cuando lo vea Olga Sí, no, le va a gustar Se va a re-enamorar Y va a querer que le pinte la habitación Sí, va a querer que pinte toda la casa Uy, qué guay sería eso Uy, cómo suben las personas que están viendo el vídeo ¿Cómo? Cómo va subiendo el número de personas que ven el vídeo Estela Verón Yo en el centro de la obra veo una pareja Muy bien Eso es lo que yo hice pizza Y Juliet Gallego dice Menaza, tu creatividad no tiene límites Tengo una pregunta Cuando tiras la pintura ¿Tienes alguna intención? Y Estela dice Por favor, no lo toques Eso es imposible Estela, no No, esto no lo voy a pegar, ¿eh? ¿No? No, claro, ya para luego Entonces preguntaba Si tenías alguna intención Cuando tirabas la pintura Pregunta Juliet Voy a hacerle una pregunta capciosa ¿Usted tiene alguna intención? Cuando se acuesta con una mujer Con un hombre Las intenciones matan el deseo Juliet Gallego dice O lanzas ¿O qué? Lanzas Las intenciones lanzan el deseo, ¿no? No, Judith ¿A qué te refieres? Querida Y Jube López dice Es una ventana Muy bien Y adentro están archando Es una ventana a otro mundo, ¿no? Y Melisaba Lóscar dice Maestro, les quiero comentar Sobre la química Ruslot Vino el ministro de medio ambiente Berman Fue a la química Y no le dejaron entrar Ahí nos damos cuenta Toda la contaminación que hay Y Estela Verón dice Me encanta Y alguna vez yo tendré alguna buena noticia Tú eres una buena noticia Te vamos a estar compartiendo Ahí no piensas ¿Por qué? Hay que compartir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, habla con el administrador de la empresa. Dice Juliet, cuando pintas en canvas veo que lanzas la pintura. Esto me parece genial. Entonces, ¿sólo es la mano? Entonces, ¿sólo es la mano? Bueno, según de qué se trata, Silvia. Pero generalmente son las manos. Mira, Norma. La más humana. Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Bárbaro. Llamó Olga, que dice que acá no la atendían. Ah, porque no hemos llegado a tiempo. Es que estábamos aquí y el teléfono estaba arriba. ¿Sí? Que dice que ya vinieron del hospital, que la nena está bien, que ya se le bajó la bilirubina y que está todo bien. ¿Y entonces? Viste nada que era para avisar. Ah, bueno. Son cosas que van bien. Decirle que me viniste a avisar y que estoy muy contento. Bueno. Mirá lo que conseguí. Tres euros. ¿Y el qué? Poema romántico sin mes. Romanticismo francés. ¡Miego! José, San Martín, Nerval, Gautier y Víctor Hugo. Muy bien. ¡Guau! ¡Qué pasada! Me voy a dar un pincel para desparramar eso. ¿Un pincel de estos de aquí? Sí, es uno de los que está. ¿La brochita esta? Sí. ¿Cómo? Esta. Bueno. ¿Seco? Perdón. Perdón. ¿La abrón? ¿Miemos? ¿La llevas en el pincel? ¿La abren la abrón? Sí. ¿La abrón? Gracias. Estela Verón dice Me encanta arte y literatura Y Ángel Muñoz dice Hola, ¿cómo ha estado, maestro? Saludos a todos desde México Hola ¿Qué tal, Ángel? Karina Molina Sabando dice Es el eco de tu voz Me encanta ¿Qué dicen? Eco de tu voz Siguen subiendo los espectadores ¿Qué? Sigue aumentando el número de espectadores Bueno Pero este agujero me doy desentrado Bueno, entonces Está genial A ver, cruz a su lado Pone todo esto alrededor ¿Quién quiere? Yo Bueno, poné ¿Cómo? No, poné No Anda agarrando y poné tu alrededor De cada color solo, ¿no? De cualquier cosa No tome Tome, claro Sí Alrededor por arriba Ángel Muñoz dice Miro un pasillo Serafín Correa dice Saludos desde Almería Me encanta ver cómo pintas Es un honor para mí Verle maestro de la pintura Oh, la Almería está cerca Tené cuidado que en cualquier momento vamos Y Ángel Muñoz dice Largo Un pasillo largo Sí Que lo que ve es un pasillo largo Norma Juliet Gallego dice Menaza, tú no paras Hace unos días escuché que te gustaría pintar este muro Y me imagino que hoy lo terminas Te vas a vivir 200 años Qué alegría, amenaza Y te da tiempo para conocerme, 200 años, ¿no? Y Ángel Muñoz dice Un túnel pasillo largo Ah, este, el pío ese del mes Serafín Correa de Almería dice Te esperamos Muy bien ¿Quién se puede llevar la tablet, porfa? Yo ¿Pongo más pintura en la paleta o no? ¿Cómo? ¿Pongo más pintura en la paleta? No, además Vale Pues vamos a ir mañana Sí Sí Sí, además está bien Tenemos Yo digo, este es un Bueno, mañana Carina Molina Sabando dice Ya somos tres espectadores de Almería Y Leslie Uncunch dice Maestro, vos sos lo máximo Hermoso cuadro La laca para el pelo no sirve para fijar Seguramente, pero no sé si es lo más barato Yo compraría una para pintar encima cuando esté bien seco Y haría una pintura Sí Porque el spray puede correrse Sí, pero puede correrse Hay un barniz de barco también Exacto Sí, pero el barniz de barco suele tener un pequeño color Juliet Gallego pregunta ¿Es acrílico? Sí Sí, es acrílico Vamos a hacerle un agujerito acá Déjame ¿Se te pega hasta el cabello? Sí, ¿de qué color quieres? Negro, a ver negro A ver, alguien puede Negro No sé quién más Ah ¿De qué le encanta? Tú dirí o tú dirías? Sí 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 Yo también, muchas Muchas me gustan Asombra, me gusta Me encanta a mi piel le encanta mis hijos les envían los corazones los niños ¿mucho? ¿mucho? si, pongo diferentes rojos o solo este rojo pongo diferentes rojos uy, uy, uy porque esa pintura blanca de la pared el fondo es pintura látex ¿cómo? la pintura blanca del fondo es pintura al látex no 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 es pintura blanca no, es pintura blanca es más a ver a ver ah armando reno buen giorno ¿qué? armando reno que saluda buen giorno bueno bueno, buen giorno Elena le encanta el infinito dice armando reno como siempre maestro aquí en Colombia muy pendientes saludos Freddy Crillos Fabiola de la Torre un abrazo saludos desde Guadalajara Jalisco me encanta siempre verlo pintar es muy inspirador es muy inspirador wow que maravilla bueno de personas como usted es que nos hacemos grandes estoy maravillada desde Venezuela mis cariños Margarita Samito hola Venezuela querida hay que poner un andando eh por ahí un torre que brisa, que bueno que bonito no sabés que si le ponés alrededor un azul fuerte azul ultramado con Prusia con Prusia y hacer todo un redondar así después le pinta se gorde y parece una población una población que lindo que linda 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 azul varios azules por él azul azura rabia la vela azul de azuro oscuro... secos closes sea que claro dos escalones cierto cito esto esto este no atori maestros can быть maestros esperes que te traiga una escalerita Esta baja de dos escalones. Bueno, sí. A ver, espera. Mezclados. ¿Qué? Mezclados todos todos. Como se te ocurra. Ese color me encanta. Sí. Uy, yo voy a conchar a tu madre. Hay que seguir hasta abajo. Me agrandaste en cuadros, piba. Sí. Te parece fácil, pero luego no es tan fácil. Vení, 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 vení. Dejá. Agarra el pincel. ¿No? Fue el otro. Esta es una clase de pintura, no sé si me la voy a cobrar, eh. Dale. Agarra el pincel, el azul, el parcial azul. Sí. Que el azul se pegue al otro color. Van a terminar pintando toda la pared, vas a ver. Hay mucho agua aquí. Muy bien. Ahí se ve todavía. Muy bien. Ahí te quedó. No. Esta es como la época de las piedras. Te acordás que pintabas piedras, pero esta es más dinámica. La piedra es más viva. Ah, pintabas piedras también. No era una coña. El aire libre. Tito. Matri. Ha traído todas las plagas. Y sus plagas. ¿Qué? No. No. No, no, no. Que yo ni el paquita, en el baño. Esa es la Vida libre. No lo pongo en el aula. Pero es la Vida libre. Yo le pongo... ¿Virginia? ¿Hay que poner más azul o no puedo poner este? Sí, sí, pintávelo, dale. Con azul, con azul. Metele. A ver. ¿Estás segura? Sí. Sí, sí, estoy segura. No puedo de esta roquita y una sola. No, a ver, después de la competencia. Me subieron un banquete y se fue a la... ¿Sigo con los oscuros o voy mezclando? Sí, 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 de todos los colores. Vale. Mezclos. A ustedes les gusta mezclar. ¿No lo veis? Muy bien. Cada vez más grande. Le doy a hacer un lado... Tenemos que tomar... ¿A cuál dices? Le doy a algún lado en especial. Un poquito más grueso abajo. Abajo. ¿Lanzaste? No. Una profundidad en el azul. Viste, claro. A ver. A ver. Sí, seguí poniendo. Pone lo que te queda alrededor. Todo alrededor. Todo alrededor. Otra franquita más. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Opa. Un mundo submarino, dice Elena Trujillo. Sí, la verdad que parece el mar eso. Parece un acuario. El acuario. Un acuario marino. En vez de tener los pececitos, tenemos pintura. Más cómodo, ¿no? Ya la escalera te queda corta. Escúchame, te queda mucho. Me endizaban. Ahí un azul más claro. Dice, dice. Ahí un azul más claro. No sé. Mira, queda un poquito. ¿Dónde lo pongo? Pone, ponle ya fuerte porque... Para matar el pincel, dale. Ahora el pincel. Me endizaba el pincel. ¿Qué? Me endizaba el pincel. Margarita Samito dice, ahora mismo me voy a pintar una pared de mi casa. Vas a imponer moda. Qué guay, todo el mundo pintando sus casas. ¿Qué ves? Perdón. No, no, no. Está bien. Y ya veis, vamos a ir a la pincel. Ay. Mira, con el blanco, qué bonito. Y ahí te quedó todo muy desprolijo. ¿Dónde? ¿Aquí? Y no veis ahí, de varios... Sí, sí, es que ahora lo quiero extender. A ver. Me siento Miguel Ángel cuando me andaba a pintar a la pobreza. Que tenía. Él no subía al andamio ni por puta, me parece. Al andamio subía los... Sus trabajadores. Bueno, ponía en una plataforma que parecía un suelo, con el techo a ras de manos. Qué láctima que no tenemos plateado, ¿eh? Sí, y dorado. Yo pensé que el dorado también quedaría bonito. Bueno, pero lo vamos a terminar hoy. Pero con el verde... Eso no se sabe, ¿no? También el océano. Qué buena imagen, ¿eh? Sí. La zona del blanco, ese, tienes que estar en el blanco, no. Me aplazo. Y ahí se ve la pared. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo te voy a subir el soquete. ¿Aquí? Más, más allá. Más allá, ahí. Muy bien. Un poco más. Que se quedan ahí los poros. Ahí. Vale. Y aquí a la izquierda, donde está el blanco, mezclarlo un poco más. ¿Aquí? Está muy separado. Muy bien. Sí, pero no me borres el azul fuerte, ¿eh? No. Yo te llevo para allá. Sí. Para el otro lado. Y aquí a la costa. Pachamos, costa pachamos ahora. A la amenaza. ¿Para hacer la figurita, no, o qué? Con amarillo, ¿no? ¿Qué te parece el amarillo? Muy bien. Juliette dice, es genial cuando viví en Colombia. Se ven, hay cositas. Pastelitos de estos así modernos, ahí que ponen con colores más vivos. Quizá le mojó algo más de naranja o está bien. Ah, la luz también cambia, ¿eh? No, está bien. Con amarillo está bien. Después... Sí, está bien. Claro, la luz va cambiando también en los tonos. Y cuando se va a secar, también va a cambiar un poquitín de tonalidad, ¿no? Aunque está bastante brillante la pintura esta. ¿Qué tal un color turquesa? Dijera de Luriel. Dijifina Amabeli Acevedo. Está quedando muy lindo, lindo. Ventilador. Qué lindos colores. Margarita Sanmito. Yo ya ando colocando un poco de colores con lo que haré mi mural. Mira que no es mentira, maestro. Ja, ja, ja. Los prometo enviarles fotos. Por cierto, envié una solicitud de amistad a su Facebook. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Margarita Sanmito. ¿Pero qué dice? Que promete que no cumplimos. No, me tomo una solicitud de amistad a su Facebook. Es que está completo. Tengo la adrenalina a mil. Ja, ja, ja. Haciendo alguna sugerencia de colores. A ver, tenéme por qué me voy a caer, tenéme. No. Subíme por qué niña. A ver, tenéme por qué me voy a caer. Qué hermosos colores. Dios nos bendice con la posibilidad de ver. Dios, gracias, Dios. Qué hermoso colores. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿El otro? Ay. Ahí está. Tenéme. ¿Vasas en amistad? ¿A ti o a la paleta? A mí no. Ay, 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 ay. Muy bien. Qué bonito. ¿Me ves desde ahí, Amelia? Sí. Sí. ¡Qué emoción! Cariños desde Tigre, Buenos Aires, Argentina, Chiquino, Mendizábal, una escalera más segura para el maestro, por favor. ¿Cómo dice? Una escalera más segura para el maestro. Tengo un miedo, que me cago, eh. Total. No, pero el arte, el arte, ¿viste? El arte. Son los ángeles que suben eso. Los ángeles que hacen la ascensión, la ascensión de los ángeles. Caminando, es el mundo, la musculumbre. Otra que Miguel Ángel, que la casquilla Sistina. ¿Podemos la escalera un poquito a la derecha, a la izquierda? Sí, para. Para. Para, para un poco. Para que termine el norte. ¿Eh? Ya. Lo veo ahora. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! A ver. Si es que estoy acá, yo voy a apuntar acá. Muy bien. Han sacado justo... ¡Oh, qué paja, el hijo, el niño! Sostegando bien fuerte. Sosténganlo bien fuerte. ¡Qué vale mucho! Que lo sostengan fuerte. ¡Está bien, el niño! ¡Está buena, bravísimo! Dice ya Cintia. ¡Ah! ¡Eso es un muñequito de verdad! ¡Sí! ¡Va! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Raffi! ¡Bien! ¡Wow! ¡Wow! Pesecitos de colores. ¡Negros, negros, negros! ¡Negros, negros! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira qué hay! ¡Qué lindo que salió eso! Guau, muy bien Pero cada color Tiene una textura diferente, ¿no? A ver, ¿dónde la puedo poner? El verde, el lado ¿Qué? ¿Hay? Sí Hay otro muy bien ¡Ey, chicas! Aprovechen a tocar al hombre Aprovechen a tocar al hombre ¿Negro no hay más? Sí Ahí no hay más, negro Fíjate dentro Más Había uno grandote, ¿no? ¡Qué bueno! Tengo el ritmo de apreciarlo un buen rato ¿Más no hay más? ¿Qué? ¿Cómo está? Que acá no llenaste, viene Mirá fijate todo, dame el pincel dame el pincel toda la pared integra esa mancha azul que está ahí abajo integra la mancha muy bien que personaje mira y si cambias el tamaño de la espátula no tienes una espátula más grande para también hacer movimiento con pintura para eso no sirve ya te voy a mostrar para que sirve sí, pero para hacer eso, ¿no? sí, recuerdo parecen pececitos esos negros bueno son figuras humanas vos sabes que ser humano viene de los peces, ¿no? asaltaste vas a querer más colores y ya está y sí bueno ahora sentado muy bien, se ha comido todo muy bien muy bien y se bendizaba el Oscar Jesús Aro es el túnel que dicen de que uno pasa después de la muerte a la eternidad está muy bonito no bueno sí, me parece que hemos valorizado la la casa la casa, ¿no? sí, sí claro, porque en la escuela ya nadie vive ahí entonces no sirve lo bueno es tener para el verano claro claro, aquí gente que ve frescante venimos a los dos ¿tiene algo más diferente? ¿qué compraría una casa al lado de esta casa? dice Julián bueno, dale, dale, dale paquete le va a los españ locos se puede llamar así el cuadro Plaza de España en el día de 2 de mayo Bajo el sol, ¿no? Bajo el sol, mira cómo se ve diferente Torre de España A ver, prendes algo, a ver Uy, ay, ay, qué bonito ¿No me pusiste rojo? Sí, me las dañe de todo Hay un chorrete Por ahí hay que comprar más tipos, ¿no? No, esa, esa, decís, bueno Cualquier otra, a ver A ver, apagala Prendela Sí, gana, a ver, mira, mira, mira Por la otra, cerquita, le ponía allá A ver, le he hecho un pesante de la mitad Sí, ahí abajo Pero la otra cruz, ¿no? La otra Aprendear el mural alborzando con un rico matame y un vinito tinto ¿Qué? ¿Qué? Está bárbaro Que le gritan muy gorda ¿Cuántos mides? ¿Cuántos mides? 1,87 ¿Más alto que yo? Sí Y cualquiera pues a noventa tinto Y noventa tinto Juliet, amenazate, voy a comprar tu espátula Una celola azul, voy a dar el mar Acompáñame tú Juliet Gallego dice saludos, tan bellas Hola, Juliet ¡Mua! El pato de Juliet ¡Mua! ¡Mua! ¡Qué bonita estancia esta, eh! Ya Ahora vamos a cubrir hasta la quinta A ver Un minón Aquí viene de nuevo el pintor A dar su último toque Ahí puede su antelitado Los espectadores distraídos A mi parecer rojos y naranjas Dice Margarita Samito Colores más vivos ¿Qué es el franque? Mira Acá hay como un vacío, ¿ves? Sí Deja en vacío Sí Se da el polvo El polvo de... Porque a los baballones Que no las tenemos Ay, no puedo tener una sillita Porque si no me tengo que arrodillar Ay, no, no Ay, 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 no Es que en este patio también hemos hecho, Mago estaba acordando que hemos hecho ensayos de flamenco, ¿no? Aquí Enzabíamos, ¿no? ¿Te acuerdas? En el verano que se ensayó, que era lindísimo, que hacíamos el tablao aquí Es verdad A ver Uy, pues ahora un vídeo de flamenco podríamos hacer con este fondo un día Grabar un videoclip, ¿no? Sí, total A ver, ¿no? A ver, ¿verdad? A ver A ver, sí, ¿verdad? Sí, así Sí, bueno, nosotros, se está yendo el sol Terminando el día Guau Esa rosita, qué bonita ¿Qué chicas más sexy? ¿Quién dice eso? No Ah, lo dije Dice Mendizábal Oscar Dice Mendizábal Oscar Buenísimo la idea de Virginia del vídeo La de hacer un videoclip de flamenco aquí con este fondo y grabarlo ¿Te acercamos la silla? Pero ¿sabes lo que después quieres fotografiarte con ese cuadro? ¿Qué? ¿Cuánto me cuesta 100 euros una fotografía tuya con ese cuadro? Muy bien, Cremón ¿Vas a ser millonario? Pero porque todavía no es un lugar turístico La verdad que como amenaza quiere hacer todo en vida ¿Cómo alegra ese mural? Alimenta el espíritu Dice Mendizábal Oscar ¡Ay, qué bonito! Está así El rojo queda precioso Y mira, mira esto cómo queda Mira esto cómo queda ¡Uhú! Sí, no le dan tanto pilombo ¡Ay, lo vecino! ¡Joder! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! ¿Viste? ¡Guau! ¡Una multitud! ¡Ay, bueno! Riendo, cariño No le espanto A ver si se ríe le espanto Muy bien tu poema, Amelia Me gustó mucho El del trabajo Che, me merezco unos corazones ¡Ay, sí! Con ese deporte Me merezco unos corazones No se hagan la boluda ¡Guau! Muy bien Ahí te queda un huequito ¡Ahí! ¡Bien! Un poco de blanco ahí No hay blanco allá ¡Qué exigente! Dice Mendizábal Oscar Hoy es un día peronista ¡Muy bien! Me admiraron el día ¡Todo bello! ¡Muy bien! Estaba de ver que estaría el sol Era un día peronista Estaría el sol 300 meses por año ¡Ja, ja, ja! Un día de peronista Bueno, chao No sé dónde poner esto ¡Abajo! ¿A dónde abajo? Sí, abajo, abajo Abajo está lleno ¿Abajo de dónde? No, pero en el blanco, en el blanco O aquí ¡Acá! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Guau! Vale Festival de alegría El nombre para la obra Digo por los colores de la obra Sumándole la alegría De todos los presentes No los conozco Pero ya los quiero ¡Muy bien! Margarita Margarita Sanmito Y nosotros a ti también ¡También, Margarita! Chao ¡Muy bien, Menaza! ¡Felicitaciones! ¿Puedo filmar? Sí Venga Acá ¡Oh, qué precioso! No No, no se filma Todavía no está terminado Entonces No ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ca, no hay que ser empinado con el universo! ¡¿Dónde está el agua? Se desaparece atrás De cerca se ve todo el relieve, ¿no? Todo el... Y desde allí se ve... La textura de la... La textura de otras cosas Acrílico Parece óleo Total Haces un coso bien hecho Un videoclip De acuerdo Un videoclip Claro, haces un videoclip ¡Ah! Virginia, qué bueno, ¿eh? Qué bueno Con toda la pinturita así, ¿no? Todo por delante Entonces Las figuritas alrededor Era como corríamos Escapándonos del viento Hasta que encontramos Las cuevas sagradas Del Macachupín Nos metimos en las cuevas sagradas Y fue todo delirio Hasta el amanecer ¡Ja, ja, ja! Y Menaza A mí me han hecho una pregunta Que... ¿Cómo podríamos definir En poco El realismo psíquico En pintura? Sí ¿Cómo lo podemos hablar de ese? Porque tú serías el precursor Del realismo psíquico Que sepamos Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Para que... El realismo psíquico Se define como una cosa altamente teórica Que es Que la vida psíquica Es absolutamente diferente A la vida llamada normal O material Que además El realismo psíquico Fijaría un realismo Fijaría un realismo diferente Tal cual hace la realidad psíquica La realidad psíquica Es la que fija La realidad material ¿No? Y yo hice pruebas Yo, por ejemplo Cambiaba las cortinas De mi consulta Cuando trabajaba Y los pacientes La descubrían Algunos a la semana Nadie nunca El primer día Pero había gente Que la descubría A los tres años ¿Cómo? El realismo psíquico Es el realismo Que determina otra realidad Toda realidad Jason Le da la pregunta Y me da Jaja Guau Excelente Le felicito La respuesta Entonces una pintura Del realismo psíquico Va a producir Otra realidad La realidad Otra realidad pictórica Y sí, claro Por ejemplo Hay tres Desde que empecé A poner los vídeos estos Hay cuatrocientas personas Que no pintaban Que pintan Y hay unas setenta personas Que pintaban Que ahora están tratando De pintar con espátula Haciendo el efecto Evidentemente Produce otra Otro efecto Sobre las personas Claro Produce Mira Mi poesía se caracteriza Y te lo digo Por última vez Porque vos la lees Y te manda a escribir Y si no escribiste Van un morazo Es una escritura Que te manda a escribir Y bueno Esta es una pintura Que te manda a pintar El daño Que le estoy haciendo A la humanidad Es Es Devastador Porque estoy generando Pintores Y poetas Arraudales Quien sabe Si me lo perdonan Eso si que es una revolución Mirá que a mí me perdonaron Muchas cosas Pero esto de generar Pintores y poetas A más salva No sé si me lo perdonan Juliet Gallego Dice Genial El estudio del inconsciente Me encanta escucharlo Elena se rió antes Cuando hiciste la respuesta Nacho Peñuela Navarrete Maestro Mi imaginación Me hace ver Desde el centro de la tierra Salir las almas Hacia el infinito Como huyendo De esta situación Es lo que nos pasa a todos Todos queremos huir De la situación actual Está mal El mundo está mal Mal Pero claro El cielo Es inalcanzable ¿No? Me acuerdo de una película Que dice Que el ciruca le dice El cielo es inalcanzable Y el ángel dice No Al cielo se le va volando Te mato Y pum Estamos en el cielo Dice Abad Oscar Menaza Atracción fatal De los pintores Uy casi Si está bien Está bien Me gusta Uy 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 Lo que voy a hacer Con esta casa La vas a transformar Después no la podemos vender Si por ahí Los curas de al lado Quieren que le pinten La iglesia de nuevo Y hace por la capilla La capilla Se estona Se estona Se estona Se estona Se estona Estaría lindo La iglesia pintada La iglesia pintada Con pintura de amenaza Eso se que sería Paré Y además es del exterior No es en el exterior No estamos en Adentro No, no, claro Estamos en el espacio Realmente Julián Maestro Lo puedo ver En su mirada Está pleno Y feliz Hoy Linda Lo único que me falta Es tenerte entre mis brazos Perdón Señorita No lo quise decir No lo quise decir No lo quise decir Normita que va a tocar Miran las No, no, acá A ver si es Una rotura ¿Se puede quitar el barro o no? Es barro Es barro Es barro, sí También queda bien Cintura natural Muy bien Hemos trabajado muy bien Menaza Felicitaciones Hoy nos matamos Bendizaba el Oscar Gran sabiduría del maestro Cintura general Es un honor verlo Y escucharlo Gracias, Menaza Miran, un autocine Ahí arriba Proyectamos la película Estamos todos así Pero está bien Le puedo avisar a Olga Que tenemos una sorpresa En casa Si, avisemos la No, 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 no Yo no tengo móvil Ya va, ya va ¿Cuál es el número? ¿No saben? ¿Qué pasa? No, 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 no